Solicito ASMR Hola pequeños bebés Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión quiero leerles Unos poemas Que la verdad me gustan mucho Estos tipos de videos Donde solamente se escucha la voz Susurrando y leyendo Y bueno amigos Entonces les voy Como en el video que hice hace Unos meses Les voy a leer Un poema Bueno muchos Es un libro que lo pueden encontrar En Play Libros Es gratis Que se llama Poemas en el lienzo Y también trae unas pinturas Unas imágenes Que son muy bonitas Y bueno espero que les guste mucho el video Y vamos a empezar Voy a empezar a leer el primer poema Recuerda suscribirte al canal Para crecer más Y muchas gracias si lo haces Y también no te olvides De dejar tu like El primer poema El primer poema se llama Penélope Vamos a leerlo Y cada vez que termine de leer un poema Les voy a enseñar su pintura Dice Paso de largo Paso de largo El viejo tren De Penélope Su tren Sobre camino Dejara verde Justo De la baja mar A la izquierda Donde se arrullen Las garzas Y hace noches Fugitivos besos Paso Sin tener su paso Robó a la tierra Su latido Escondido En un meandro De cientos De sorpresas Paso de largo El viejo tren De Penélope Su tren Les voy a enseñar La pintura Oye Les voy a leer Lo que hice acá A ver Si me entienden Ah pues Es el mismo poema Solo que lo pusieron acá Y aquí están Las imágenes Bueno Está bonito El segundo poema Se llama Deja Que se vaya El verano Deja Que se vaya El verano Que se lleve Las largas tardes La arena En los zapatos La arena En los zapatos Y los coches Aparcados En doble fila Deja Que baje La gasolina Los colegios Abran las puertas Y el parque Se vista De ocre Otoño Del 2001 Deja Que cambie Azul Por gris Bermudas Por vaqueros El primer premio Por un beso O el helado De turrón Por un martini Deja Que muera Todo Como muere La tarde Para que nazca Este poema Y pueda Decirte Lo que no te dije Este verano Amigos Creo que ese poema Ya lo había leído O no No sé Pero Ah creo que sí Miren Ya lo había leído Ahí está Es su pintura Creo que sí Ya lo había leído Bueno No importa Este poema Se llama Si una mujer Se esconde Tras los Alamos Dice Si una mujer Se esconde Tras los Alamos Habrá que Buscar Una alondra Cerca O el camino Que hace el agua Hasta llegar a casa Si una mujer Se esconde Tras esa mirada Habrá que Buscar la noche Dueña de Tanto misterio Señora De amplio Gesto Si una mujer Se esconde Tras un poema Habrá que Dejarlo Sobre la cama Que descanse De tan largo Viaje Y hacerle Un hueco Para siempre En algún Rincón Del Alma Y esta Y esta Es su pintura Miren Está bonito Amigo Ya no hay más Ya no hay más Poema Y ahora que vamos a leer Dice Terminaste este libro Ah no Dice Terminaste el libro Ay amigos Dice Como poemas En el lienzo Los versos Que te gustan Ausencias 11 poetas Argentinos Vamos a Vamos a descargarnos El que nos recomendó Google Play Ok Ya se descargó Pero no tiene Pinturitas Para ver Ok Pero está bonito Voy a leer Este que dice Buenos días Princesa En esta mañana De invierno Tú seguirás Siendo La única Primavera Que alguien En la memoria Dibujó Voy a leer Este Voy a leer Lo seguido Para que no Les pause Como que La relajación Entonces Bueno Mientras el día Se hace noche Mis palabras Se vuelven Pequeñas nubes Sabores alitre Allá Tras las campanas Sabor Anís Endulzan tus labios Mientras la noche Mientras la noche Coge cuerpo Las luces En la calle Te llaman Por mi nombre Por amor Te amé Caminé descalzo Lloré de noche Rey de día Cogí el silencio Apuñados Con los ojos Tus ojos Y en cada esquina Escribí tu nombre Levanté historias Enterré recuerdos Silencio y promesas En mi pueblo Seguro que en el tuyo Deje mi corazón Al cuidado Del tuyo El tuyo Sobre el mío Por amor Te amé Quisiera de tu cintura Atarme Con la fuerza Que me dan los años Hacerlo fuerte Tanto como pueda Ahogarme De lleno En tu sentido Si fuera capaz De ello Volver más tarde A la vida Con el cuerpo Desnudo Y lleno Me gustaría Cuando cae la tarde Hacerlo Al ritmo De ti misma O si lo prefieres A la grupa Del primer beso Y mientras sueñas Que vives Vivir contigo En cada orilla De este libro Que sin querer Queriendo Se escribe Cuando tú cierras Los ojos Bueno amigos Miren Tengo conmigo Tengo conmigo A la pluma Mágica Bueno Vamos a seguir Leyendo Poemita 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 Poemas 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 Para dormir Dice Navegaré Por tu piel Como si hubiera Salido Hace tiempo De algún lugar De algún lugar De palabras Lleno O de cuarto De rojas paredes Donde se oía El latido De unos pasos Y no eran los míos Navegaré Por tu vida Aunque cada mañana Al despertar Intuya Que la noche Me ha dado Algo más Que un poema O algo menos Que un beso Primero tuyo Luego mío Navegaré Por tu vida Y si pierdo El miedo Al mar Al azul Del silencio A las horas Que se hacen Eternas Te buscaré En el reloj Del ladrón De los sueños Amigos Ya me está dando sueño Bueno amigos Que creen Sorpresa Dejo de grabar Porque ya no tenía espacio Y tuve que borrar la papelera Es que se me olvidó Borrar la papelera Y había muchas cosas Entonces Igual a veces Se me olvidó Borrar los videos Que ya grabé Pero bueno Vamos a seguir No importa Bueno No sé Si se alcanzó A grabar Este poema Que me gustó Mucho No sé Pero voy a volver A leer Por si nos Dice Dice Si hubieras sabido Que te gusta Escuchar El canto De las manos Cuando resbalan Por la escalera De tu cintura Las hubiera llevado Puestas Hubiera dejado Las vergüenzas Los cumplidos Y alguna fruta Junto al rojo De tus labios Hasta que por la tarde Se hubiera quedado Ancha de por vida A favor De mi alma De pirata Si lo hubieras sabido A mis años De siempre Hubiera vestido De marinero Como a ti te gusta Para navegar De por vida En busca De anhelado Puerto Como les digo Amigos Tengo Un poco De sueño Bueno Me queda Alguna frase Un par de gestos Tal vez El periódico De hace días Y la ropa mojada Tendida en el balcón Me queda arena En los bolsillos Frío En la mirada Y atravesando La calle Niños Que corren Tras de mi Por eso Lo mejor Que puedo hacer Es esperar Sentado Solo Como cada tarde A la sombra De tanto gesto Verte llegar De donde quiera Que sea Pero al fin Verte Llegar Díganme amigos Si ya tienen Sueño Porque a mi Ya me está Dando sueño A mi Rápido Me da sueño Yo me duermo Temprano Amigos Me duermo Como a las Diez y media Cuando mucho A las Doce Pero no Me duermo Temprano Antes me durmía Eh Tarde Pero ya no puedo Dormirme tarde Me da sueño Temprano Estoy Envejeciendo Dice Mañana Cuando el sol Sea la mayor Buscaré Por las Torcidas Calles De la vida Tus pasos Ausentes De cada día Lo seguiré Hasta perderme Por esquinas Solitarios Bancos De estaciones Ya cerradas Pasos A nivel Con barreras Cabizbajas Semáforos Avergonzados Y pasos De piatones Que conducen Al vacío Mañana Deseare Que ven Las doce En el reloj De tu alma Dice Sobre el cielo Rojo Rojo Sobre el cielo Rojo De tejados De tejados Alineados Hacia el sur Nubes grises Corretean En la inquietud De esta mañana Y las puertas De un otoño Que ha llevado Mis pasos Por esta Lisboa De hace año Siempre eterna Como tú Siempre bella Esta se llama Los versos Que te gusta Palabras Sin acento Noches De luna Llena Butacas Medio vacías Amor Los versos Que te gustan Ya se acabó Bueno Voy a leer Unos poquitos De Juan José Domínguez Monque Igual está En play Libros Para que Lo busquen Bueno Si les gusta leer Busquenlo Están bonitos Se llama Tarde De Verano La tarde Discorre Pausadamente Perezosas Las agujas Del reloj Giran Lentamente Cadenciosamente Todo en silencio Todo es quieto Todo monotonío A lo lejos Se escucha Del ruido Del motor Y poco más Unos Viandantes Una pareja De enamorados Con los que Con las manos Cogidas Y después El silencio Hace ya Tiempo Hace ya tiempo Ay, yo me perdí Hace ya tiempo La cigarra Cayó Como cae La tarde Agotada El poeta El poeta Descansa Lo suelen Que a lo lejos Suena Desafían al silencio Seguras de su derrota Vuelve el silencio Todo es calma Todo es quietud Bueno 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 Pequeños Peques Eso es todo Por el Videito De hoy Espero Que te hayas Relajado Que hayas Disfrutado Los poemas Y nada Amiguitos Yo ya Me despido Y yo ya Me Me despido De ustedes Deseándoles Buenas Noches Nos vemos En otro videito Amigos Les mando Muchos Besitos Nos vemos Bye Paso C Un 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 Gracias.